Hola a todos y todas, bienvenidos a Casa Lumen, programa de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica. En este capítulo haremos un viaje astral por los ritmos y las fusiones de Rala Culebra. También aprenderemos de las tocadas y las grimas de la mano del Club Vencedores. Asimismo volveremos a los teatros, pero esta vez para conocer más de la Casa de los Títeres y el Festival Internacional de Títeres. Bienvenidos. La esgrima es un deporte de combate en el que dos contrincantes intentan tocarse con un arma blanca, un sable, un florete o una espada. Estuvimos junto al Club Vencedores aprendiendo más de la esgrima y conociendo al deportista Juan José González, promesa del deporte nacional. La esgrima es un deporte de combate, o sea, los deportes de combate normalmente son de contacto. El único deporte que no es de contacto es la esgrima. Está el arma que nos ayuda a tocar al adversario y es la manera en que se genera la puntuación en esta disciplina. La puntuación en la esgrima es una ronda eliminatoria, que es a cinco toques, se denominan pules, es un término francés, y una eliminación directa, que es la que todos conocemos, que se llama muerte súbita, esa es a 15 tocados. La muerte súbita tiene tres mangas o tres match. Esas mangas tienen una duración máxima de tres minutos, o sea, ese es el tiempo normal de un match de esgrima, bien sea en pull o en eliminación directa. Ya en lo que tiene que ver con la puntuación del esgrima, digamos el florete, que es el arma base del desarrollo del esgrima, tiene un área de tocado que es el tronco en la parte anterior y posterior. La espada tiene un área de tocado general en todo el cuerpo, va desde la mano hasta los pies y vale de punta, igual que el florete, sino que el área es diferente y el sable es el arma más dinámica y en esa arma vale toda la parte superior, tanto brazos como cabeza y desde la cintura hacia arriba. El club deportivo de esgrima vencedores es el club con mayor longevidad de la esgrima nacional. Es un club que ha estado afiliado a la liga vallecaucana de esgrima por más de cuatro décadas. En ese historial hemos tenido la posibilidad de contar con atletas olímpicos dentro del club y tener, digamos, toda la gama del rendimiento que puede tener. Ahora, para todas las personas que estén interesadas, nosotros tenemos una escuela de formación en donde atendemos personas o niños desde los seis años. Tenemos un chico que tiene cinco años, lleva un año entrenando esgrima y estamos apoyando el desarrollo de nuestra disciplina en la región y en la ciudad principalmente. Un entrenamiento en esgrima tiene una parte inicial que es el calentamiento y la parte general en donde se hacen los trabajos lúdicos a través del desarrollo de las capacidades físicas donde el objetivo es que el chico o el iniciante se divierta principalmente. Luego viene la parte ya de lo que es la esgrima como tal, que es la disciplina en cuanto a la parte técnica y táctica. Tiene una parte inicial de calentamiento, tiene una parte de desarrollo del entrenamiento en la parte general, luego pasa a una parte específica de los ejercicios de la esgrima y finaliza con una parte técnica que puede ser con una clase del entrenador o puede ser con un desarrollo de competencia o asemejarse a una competencia para que haga esa parte del entrenamiento que corresponde a este tema. Mi nombre es Juan José Suárez Amudio, soy un deportista de alto rendimiento ya pues de hace tiempo y practico este deporte ya hace aproximadamente ocho años, ya voy a cumplir el noveno año en este deporte. La esgrima la conocí gracias a mi papá, pues porque él desde chiquito también practicaba la esgrima y él me enseñó como este amplio mundo de la esgrima. Desde chiquito he sido un deportista dedicado, entonces aunque cuando chiquito se me facilitaba más el deporte, porque ahí no es casi técnica, no es casi alto rendimiento, sino es más diversión. Entonces desde chiquito se me facilitó el deporte, siempre estuve entre el ranking, entre los primeros tres de Colombia y de paso pues era el número uno anteriormente en todas las categorías, hasta actualmente que ya soy el número uno en la categoría caetes y el número tres en la categoría juvenil. Mi preparación es muy sencilla, yo me encuentro con mi profesor todos los días del año, de lunes a viernes, y cuando hay una competencia hago el mayor volumen de asaltos, que sería competir entre nosotros y una hora aproximadamente de clase con el profesor para mejorar técnica y demás. Esgrima se practica normalmente desde los seis años hasta el senior master que pudiera ser. Tiene la posibilidad de desarrollar capacidades físicas, pero además el tema estratégico le obliga a tener un desarrollo mental, de concentración, de trabajar estrategias que ayuda a las capacidades intelectuales y cognitivas que tenemos todos. Cuando llegan a la sala se les explica que todo el que ingresa a Esgrima en el Valle del Cauca, en las diferentes salas que tenemos, tiene la posibilidad de ser campeón. El Valle del Cauca es la región con mayor fortaleza deportiva en la Esgrima, somos los actuales campeones nacionales y llevamos ya más de cuatro periodos continuos siendo campeones nacionales y eso hace que soamos el polo de desarrollo de la selección nacional en donde contamos con normalmente al menos el 50% de la representación que defiende los colores del país en los eventos internacionales. Yo los invitaría a que practiquen las Grimas porque les ayuda con la motricidad, la coordinación, además de eso es un deporte creo que único en su clase, además que esta es un deporte, este deporte nos abre, así como todos los deportes, nos abre puertas en el extranjero, con personas de otros países, entonces los invito a que vengan y prueben la experiencia de que es ser un esgrimista. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram y nos pueden buscar también en nuestro correo vencedoresclub.com Desde 1998 existe un pequeño teatro de muñecos ubicado en la ciudad de Cali, que con sus actuaciones y sus críticas ha encantado a decenas de caleños que los visitan cada semana. Estuvimos en la Casa de los Títeres, conociendo más de su trabajo y del 22º Festival Internacional de Títeres. La Casa de los Títeres es un espacio mágico que nació hace 25 años para recrear a la familia inteligentemente. Aquí trabajamos para niños y niñas de 0 a 150 años. Es un lugar mágico donde los títeres cobran vida para, a través del mundo de la fantasía, permitirle a la familia descubrir también muchas verdades de una manera poética, creativa, bella e inteligente. En la Casa de los Títeres se van a llevar muchas sorpresas porque ahorita, desde el año 2020, somos museo y tenemos siempre exposición de títeres de diferentes países, técnicas, materiales, formas, diseños. Se van a encontrar con una biblioteca especializada en títeres, la cual tiene una suma de 508 obras catalogadas donde las personas interesadas pueden encontrar dramaturgia, ensayos, formas de construcción de títeres, poesías, anécdotas. Se van a encontrar con una sala bella dotada de luces, sonido, que les van a permitir disfrutar de un espectáculo con todo el esplendor, con toda la magia, con todo lo que podemos lograr a través de estos elementos técnicos como son las luces, el sonido, la comodidad del público. Entonces, cada rincón de la Casa de los Títeres tiene un espacio destinado para diferentes actividades. Dentro de la Casa de los Títeres podemos encontrar ese portal, ¿sí?, con lo fantástico, ese portal con la magia, que le hace falta la realidad, una realidad que es incompleta por eso mismo, porque la realidad sin fantasía es detenimiento, es un absoluto y lo absoluto se queda quieto, es que la realidad con fantasía es dinámica, es movimiento, es posibilidad. Entonces, la Casa de los Títeres y los Títeres son eso, son la posibilidad de que una ciudad como Cali no se quede quieta pensando solamente en concreto, edificios, cosas, carros, sino que se dé cuenta que en nuestros orígenes, en el ser niños, está el sueño, está lo fantástico como un fundamento para vivir. La Casa de los Títeres es ese portal para el recuerdo, ¿sí?, donde dimensionamos nuestra posibilidad humana. Retomar el entretenimiento con los Títeres es importante o más vale, más que entretenimiento es esa contemplación con los Títeres, es importante porque nos lleva a observar, a detenernos, a poder descubrir la vida más allá de la vida, ¿sí?, que hay veces es despreciada en la vida misma, en el cuerpo humano, en el cuerpo del animal muchas veces la vida como que no la sentimos, ¿sí?, mientras que en el Títeres que a pesar de no tener vida, a pesar de ser de cartón o de vidrio o de hielo, hay veces alberga a la vida mucho mejor que la vida misma, ¿sí?, entonces es importante por eso, porque nos devuelve esa posibilidad de darnos cuenta que tenemos una piel de nuestra fragilidad, que sentimos y que no estamos en esta vida para estar anestesiados, sino para estar despiertos al sueño, que es estar vivos, como ser titiritero, le pasa lo mismo a la Tierra, vos te vas en la inmensidad del infinito y hasta ahora por más telescopios que existen de mucha tecnología, no hemos encontrado más vida alrededor de nosotros. Títeres nos da la posibilidad de ver vida en el otro, pero saber lo que es nuestra vida y también reconocer esta soledad como un sueño, un privilegio, el cual en el día a día muchas veces no le damos la importancia que en realidad tiene. El Festival Internacional de Títeres es un proyecto institucional que nace en el año de 1998 con la idea de un poco romper la soledad, era una ciudad que a pesar de tener grupos de títeres no teníamos como una relación con el mundo exterior, con los grupos de títeres de Colombia y de fuera de Colombia, a nivel internacional. Sabíamos que había muchos festivales, entonces esa soledad nos llevó a buscar, a organizar esos festivales que además como institución nos permitía ganar un reconocimiento, digamos, hacernos visibles, pero también buscar la posibilidad de tener unos recursos para la subsistencia del pequeño Teatro Muñecos. Y ahora, hace 25 años que nace este proyecto La Casa de los Títeres. Nosotros lo que hacemos es precisamente elevarlo a su máxima expresión, al títere, desde nuestra propia obra, pero también haciendo festivales, también haciendo invitación de grupos de otros títere, para que el público empiece a entender que la estética del títere, que la poética del títere, va mucho más allá de un muñeco que se usa en una fiesta. Estamos invitando a toda la comunidad caleña y los municipios circunvecinos a que nos acompañen en la versión número 22 del Festival Internacional de Títeres, Cali, Un Sueño con Títeres. También los estamos invitando a la programación habitual de La Casa de los Títeres, todos los sábados a las 4 de la tarde y todos los domingos a las 11 de la mañana. Para niños y niñas de 0 a 150 años, no se la pierdan. ¡Vengan! Rala Culebra es una banda de roca leña que fusiona el ska, el reggae y el punk con géneros latinoamericanos, mezclándolos con una puesta en escena llena de color y ancestralidad indígena. Aquí también encontramos Talento Unicatólica. Rala Culebra es una agrupación de música fusión, podría decirse hoy en día world music. Nosotros le llamamos rock culebrero. Hacemos como una especie de barrido desde lo social hasta lo sentimental. Nosotros tocamos rock, rock and roll, ska, punk, reggae, cumbia, tango, metal, de todo. Rala Culebra nace en Santander de Klitschao hace muchísimos años, eran cuatro pelados de colegio que inician a tocar por ahí en la calle, no sabían tocar y empieza todo este desarrollo como formativo y ya como en el 2007 se establece como una agrupación en la ciudad de Santiago de Cali e inicia todo el proceso ya de profesionalización. Rala Culebra no es un juego de palabras, la historia se remonta a la búsqueda de un nombre, siempre en estos proyectos musicales eso es un rollo por muchísimas razones, pero digamos que ra obedece como a lo que es el sol, a la luz, a la verdad y la Culebra bajo el concepto no judeocristiano sino más bien como una mirada latinoamericana ancestral significa la verdad, entonces algo así como luz y verdad. Rala Culebra es digamos es un resultado de muchas cosas, no solamente de géneros musicales sino como ideológicos. Tenemos esta parte bastante contestataria, revolucionaria, tenemos esta parte más íntima, amorosa, una parte social mucho más tranqui, entonces yo creo que ra se puede definir como eso, como el resultado de la amalgama de muchas cosas que da como resultado eso. Rala Culebra es como un poco eso. Todo va en base a la energía, la puesta en escena, digamos el en vivo de Rala Culebra es una parte que hemos trabajado mucho para que sea muy energética. Siempre hemos tenido cinco personas, mil, dos mil personas y es exactamente la misma energía, esa conexión con el público. Nos encanta que siempre estén cerquita, que podamos charlar con ellos, darles algún regalito porque sentimos que cuando alguien va a ver una persona es entretenimiento, ¿sabes? Igual que quieres ver eso pero quieres sentir la energía de ellos y no simplemente pues yo puedo ver YouTube como tocan. Pero yo creo que la puesta en escena se basa en pura energía. Nosotros hemos preparado un show como en tres momentos, como en una situación de memoria ancestral, sí, como recordando de donde venimos, hay una situación también como muy dulce y amorosa y hay una situación con un desenlace como crítico social y digamos que esos tres momentos están acompañados de un show, cada momento de un performance con vestuario. En el momento creativo somos personas muy diferentes entre nosotros, entre los músicos. Hay personas que se dedican mucho a la salsa, hay personas que se dedican mucho al punk, ¿sabes? Y esto nutre mucho esta amalgama musical que tenemos. Entonces, lo que hacemos es empezar a tocar, cuando estamos creando una canción es empezar a tocar, alguien de pronto tiene una idea un poco más concreta, la hace y empezamos a llamear y sin querer cada uno empieza a poner de su esencia, desde sus conocimientos, no solo musicales, sino también de sus gustos musicales. Y allí se empieza a gestar, esto está chévere, esto se queda. Creo que una de las grandes características del proceso creativo es que no está atado a esto no se puede, esto no se debe hacer así, sino que simplemente el guitarro tuvo esta idea y estuvo súper chévere, no importa si encaja armónicamente o no, pero se queda. Bueno, eso es un trabajo que se hace año a año, digamos que nosotros iniciamos el trabajo en el 2006-2007, en el 2009 tuvimos nuestra primera gira internacional a Chile, tocamos en un festival muy importante a nivel under allá que se llama El Talento Crudo, es un festival que como que explota nuevos talentos y eso nos catapultó hacia muchas otras tarimas. Hemos tocado en el Quito Fest, que fue un festival gigantesco, fue como homónimo a Roca del Parque en Ecuador, hemos estado en México en cantidad de festivales en el Marvin, en el Quimera, en el Festival de las Almas, en el Paseo Santa Lucía, hemos estado en Rocódromo en Chile, hemos estado en Panamá en el Festival de Arte Dule, bueno, una cantidad de tarimas gigantes, pero de resto como que Roca del Parque, Altavoz, Galera Rock, todo está chequeado. A la banda la caracteriza esa forma de sintetizar vivencias de muchas personas, como sucede dentro del grupo, que a la final cuando uno hace arte está mostrando un producto que a la final es una descripción misma, como una radiografía de nosotros mismos, en este caso es de la banda. Entonces, aquí existen diferentes formas de ser y de pensar, de las mismas que existen afuera en el público, entonces es como que muchas personas se sienten identificadas con ese no sé qué que estoy escuchando, por ahí inmerso en esa música extraña pero sabrosa, entonces yo creo que ese es como el componente chévere que tiene la banda. Rala Culebra no es esta típica banda mainstream que es extremadamente buena y sus músicos son extremadamente virtuosos y a todo mundo le gusta y su fama los llevó a tocar en grandes escenarios, sino que creo que la constante de Rala Culebra es precisamente eso, valga la redundancia, la constancia, picando piedra como llamamos, siempre trabajando y creo que eso hace gran diferencia en la industria musical. No somos una banda que suena tradicional, no somos una banda fácil de digerir al principio y es una banda con unos shows en vivo increíblemente poderosos. Todas las personas nos pueden encontrar en plataformas como arroba Rala Culebra, o sea no hay como otra banda así con esta marca y con esta serie de características, así que en todas, en las de streaming y reproducciones como en las de video, arroba Rala Culebra. Tienes que escuchar Rala Culebra porque vas a encontrar muchas cosas que te identifican, muchas cosas con las que te vas a sentir bien, o simplemente por la experiencia de escuchar algo que simplemente no sabes que te va a aportar y vivir la experiencia de que te guste o no, eso ya es un tema personal. Los invito a que escuchen Rala Culebra porque definitivamente hasta ahora a mí me ha parecido que las fusiones que nosotros tenemos son como cuando coges un helado y una empanada y lo probas, si no lo has hecho, probalo, está buenísimo, es exactamente lo mismo, así sea por Morbo llegue a Spotify, a Deezer, a su plataforma de streaming favorita y busque Rala Culebra y píllese que hay muchas canciones, alguna le va a gustar. Espero que hayan disfrutado este capítulo lleno de música, teatro y deporte. Recuerden que pueden compartir sus experiencias en el correo casalumentv arrobaonicatolica.edu.com y recuerden nuestras redes sociales arroba casalumentv en Facebook e Instagram. Nos vemos en una próxima emisión de Casalumen. ¡Gracias! ¡Gracias!